Bueno, lo que estamos viendo en el aeródromo de la cumbre, donde hay mucho viento, es a distintas dotaciones, contribuyendo, en este caso trayendo agua para ese tanque australiano, donde carga el helicóptero, y de esta manera a los aviones hidrantes. Y esa toma la quería hacer para que vean el rostro de las verdaderas fuerzas del cielo, los héroes que tenemos acá en Córdoba. Gente de río tercero, de río segundo. Dotaciones de las Junturas, vean que estamos nombrando ciudades del llano, ciudades del llano que están colaborando acá en los incendios en la zona serrana de Córdoba. Ahí le dieron el OK. Despejan la zona. La corrupción del sonido, no es que complique un trabajo de la compañera Dana en Estudios Centrales y de Samu, el Pulpo Samuel, pero bueno, creo que valía la pena. El viento es, por momento, huracanado. Y en cualquier, cambiando de, cambiando de dirección. Ahí sale nuestro héroe, y como ustedes pueden observar, viene otro. A partir de esta hora, más o menos a las 9 de la mañana, pasadas las 9 de la mañana, empiezan a trabajar los aviones hidrantes. Y, por supuesto, la actividad acá. Vamos a tratar de mostrar un poco los rostros de estos verdaderos héroes que han venido del llano a colaborar con los incendios forestales acá, en las sierras de Córdoba. Bueno, esto intentó ser un informe para Canal 2 de Carlos Paz Televisión en condiciones bastante desfavorables. Y, por supuesto, la actividad acá, en las sierras de Córdoba,